¡Atención paisita! Los originales chucuranos vuelven a su casita de siempre El Centro de Espectáculos Santo Tomás de Cutervo Este domingo 16 de junio vibrarás con el más espectacular encuentro de gigantes con más de 5 horas de concierto ¡Aparente! ¡A la banda típica Santo Tomás de Cutervo! ¡Sí! ¡Banda típica Santo Tomás de Cutervo! ¡Ay, tú fuiste la vida de mía! ¡Ajá! ¡Y con riquísimo almuerzo típico bailable! ¡Con seguridad garantizada! ¡Es de Tomás si quieres irte! ¡Los originales chucuranos! ¡Y la banda típica Santo Tomás de Cutervo! ¡Contigo yo aprendí a querer ser! ¡Este domingo 16 de julio en el Centro de Espectáculos Santo Tomás de Cutervo Manzana E Lote 19 y 20 Los Jardines de Chillón ¡Puente Ensenada! ¡Somos la identidad del verdadero y auténtico folclor cajamarquino! ¡Desde las 10 de la mañana! ¡Te esperamos paisita!